Me dejó, cuerpo de la mujer a quien le vea amor Y le diré, que me limpió, diciéndole que no me conoció Y usted es el Señor, que ha dejado mi dolor Su cuerpo me donó su corazón Un jardín, dos y palabras Se enamora otra mujer Ya cuando se ven perdidas No se echían a morir de ser Mi novia mandó una carta Tratando de olvidar ¿Qué pensaría esa criatura? Que yo le había derrubado ¿Qué pensaría esa criatura? Que yo le había derrubado Mejor si has detenido Y les he pagado más A mi playa, a mi piel Estoy solo frente al mar Mi camión, mi guitarra Y una red para pescar Por la noche Señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa, a mi piel Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi canoa Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por la noche Por la noche Por la noche Yo llanto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y al palmar Y al palmar Esperando Que yo se pueda matar De mi vida Y de mi Señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Son mi novio, actor music 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, perejeteando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!